Bueno, es una manera de organizar apoyo y desarrollar proyectos que vayan en beneficio del desarrollo futuro de la comuna de Panguipulli. Bajo la presidencia de don Andrés Amenábar se ha ido constituyendo un grupo de personas comprometidas con la comuna de Panguipulli. Todos ellos tienen viviendas acá y actividades en esta comuna y son personas deseosas de que el país progrese, de que en particular la comuna de Panguipulli siga avanzando. Va en general bien encaminado la comuna de Panguipulli, pero como es evidente hay necesidades, sobre todo en el ámbito de la educación, de la salud, en el ámbito de la cultura y del deporte. Y estamos comprometidos en el comité de amigos, en la corporación de adelanto de Panguipulli, porque el comité de amigos se está transformando, en el proceso de transformar en una corporación de adelanto sin fin de lucro. Estamos todos, en forma organizada, colaborando con todos los esfuerzos que está haciendo la municipalidad, el alcalde, los concejales, en promover el desarrollo de la comuna de Panguipulli, especialmente en esos ámbitos donde hay mayor necesidad. ¿Cómo es?